... Ingresa la raza Paj con el número 27 y 47 Se preparan los de la raza Sharpey ... ... ... ... ... ... ... se van preparando la raza Sharpe ¡Gracias! 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 Se preparan los ejemplares de raza Rothweiler con el número 68, 40, 80, 83 y 101 es el número 95, el mejor de la raza Sí, se van preparando los de la raza Rothweiler con el número 68, 40 80, 83 y 101 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un ejemplar de seguridad ciudadana. Es un ejemplar de seguridad ciudadana. Es un ejemplar de seguridad ciudadana. Es un ejemplar de seguridad ciudadana.